Y tras la fotografía, la música, que es algo muy bonito y muy agradable. Música, popular música, muy nuestra música, interpretada por el conjunto de Los Chichos. Aquí está Julio, buenas tardes Julio. Buenas tardes Julio. Aquí está Juan Antonio, buenas tardes. El que lleva el mini bigote, como tú mismo dices. Sí, el mini bigote. O sea, Julio Juan Antonio y Emilio. Y Emilio. Y Emilio. Los Chichos, bueno, Los Chichos hacen un tipo de música, como he dicho yo antes, muy popular. Una música que llega muy especialmente a cierta gente que vive quizá en los extragradios de las grandes ciudades. ¿Es cierto o no es cierto? A lo mejor estoy equivocado, tú dímelo. Bueno, le estoy hablando así porque vosotros sois gitanos. De pura cepa. De pura cepa. Bueno, gitanos de los buenos, de los que trabajan, de los que hacen todo, y todos los gitanos son buenos. Aquí no hay discriminaciones en absoluto. Aquí todos somos hijos de Dios. Y a nosotros los gitanos es una cosa que nos va, sobre todo si el gitano interpreta música como la vuestra. Y a nosotros los gitanos es una cosa que me violation. No quisiera ser el buen día, pero te lo dejo Capitán de la noche, que invadme el rigor Poder casarme contigo, que de un niño marinero Y acompáte mi tierra, bailando en la alegría Y acompí la monta, lo que es la bebé, o guía Y acompáte mi tierra, bailando en la alegría Y acompí la monta, lo que es la bebé, o guía su uso para que el culo doy su uso para que el culo su uso para que el culo doy y el solzón para cantarles al tiempo. Quiero mandar tu persona tomando tu espismo que en nuestros corazones dan su camino que lo siento eterno y vivir siempre contigo y a tu parte de mi guitarra mañana con la alegría.